Yo llevo 3 años de tener 5 novias a la vez y hasta el momento ni una se ha dado cuenta Eso no es nada, yo conocí unas añas por Instagram Y al otro día me la llevé a la casa y la di con la masa bol Es que sos policía, ¿por qué le pegaste? Pero si este es el virgen del barrio, ¿qué va a entender de eso? Ya hombre, y vos habrán que onda Mira, yo tengo una novia en España Y me manda recargas semanales Y eso no es todo Cuídate que me deposita billete mensual Tengo 9 novias regadas por todo el país Y mi ganadito aquí Mira, cualquier mujer bella que me llame la atención Yo le pido su número y la compito balazo Y aquellas añas que vienen Oye Abraham, quiero ver si todo lo que decís es verdad Anda a pedirle el número a aquellas añitas pues Si conseguís el número, te mereces nuestro respeto No, no hombre, esa está fea Mira, escucha cuidadosamente Mira aquellos tipos que están allá Me obligaron a pedirte tu número Lo cual es imposible que me lo des porque soy feo Mira, si vos me das tu número yo te voy a pagar 300 No, 500 te voy a pagar Dale, por favor, te lo ruego No quiero hacer el ridículo ante ellos Me van a hacer bullying de por vida Mira, no tiene que ser el tuyo Y no se lo voy a dar a ellos Te lo prometo Mira, o si es el tuyo Prometo no llamarte o escribirte Si lo hago me bloquea Seguro que no me vas a llamar Ni escribir, ni dárselo a esos chicos Te lo prometo Harry Potter, vos sabes Al fin lo va a notar, lo va a notar ¿Qué les pasó? Puto el que lo lea ¡Ay! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡A que la tengo fría! ¡Ay! ¡Habran morenos! Hola fritangueros ¿Les gustó mi video de sketch? Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Si aún no lo han hecho Para que disfruten de toditos mis videos Dando click aquí en esta bolita Que les voy a dejar aquí Si dan click en esta bola Les va a salir suscribirse Que no se les olvide activar la campanita Para que les llegue una notificación Cada vez que yo subo un nuevo video También pueden ver mi video anterior Si aún no lo han visto Dando click aquí en este cuadro de acá Y síganme en mis redes sociales Que están en la descripción Para que estemos más en contacto Gracias por ver mis videos Y nos vemos hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!